¡Suscríbete al canal! ¿Entero o la mitad? ¿Les gusta el ajo aquí o no? ¡No! La mitad. Ustedes sabían que si quedan con olorcito ajo en las manos, lo único que tienen que hacer es debajo del agua frotar los dedos en el cuchillo. Se les va a ir de manera inmediata. Sal. Manito tallarín. Queso rallado, parmesano. Voy a dejar rallado al tiro para después ponerle encima nuestra pastita. Aceite de oliva. Y a procesar. Me faltó un ingrediente. Esperen, esperen, esperen. Las nueces. Veamos cómo va el pesto. Vamos a reservar nuestro pesto. Vamos a hacer la pasta. Tenemos acá dos tazas de harina integral, un poquitito de sal. Agregamos un huevito. Anduve muy mal con el cálculo, parece. ¡Venga el otro huevo! Esta es la textura que queremos. Ahora lo que hacemos es ir agregando agua de a poquitito hasta que forme la masa que necesitamos para estirar. Siempre lo he dicho, amasar es un excelente ejercicio de hombros y brazos. Está perfectamente moldeable. Es momento de empezar a estirarla. Siguiente paso. Cortamos la masa. Ponemos un poquito de harina. Y hacemos un rollito. Ahora sí. Fettuccini. Integral. Los desarmo porque si lo metemos así como un rollito a cocer, van a quedar pegados. Tenemos por aquí agua hervida. Y echamos a cocer nuestra pasta dos a tres minutos. Y la sacamos de inmediato para mezclarla con nuestro pesto. Ya está lista nuestra pasta. Ya está lista nuestra pasta. Directo al plato. Agrega un poquito de aceite de oliva. Y una buena cantidad de pesto. Decoramos con queso parmesano. Y unos tomatitos cherry. Qué rico. ¿Qué hay que probar? ¡Gracias!